Te parecí Johnny Ponce Ponce a la burrita, ponce a la burrita Ven por el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como vivo yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Vamos comadre! ¡Movete chica, movete! Ven por el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ven por el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como vivo yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, 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 me pongo mi sombrero 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 Gracias por ver el video